El corazón me da que con alegría y oye canto este ritmo sagrado a mi colegio Francisco Papardo, donde aprendemos la ciencia y el saber su creación constante y sabiduría es nuestro lema del estudiantado nuestra promesa es cumplir este sueño con la ilusión y el sangre no deben ser azul y blanco son tus colores los que llevo siempre en el corazón con orgullo la red de activa con emoción de sinfajado salud azul y blanco son tus colores los que llevo siempre en el corazón con orgullo la red de activa con emoción de sinfajado salud azul y blanco son tus colores los que llevo siempre en el corazón